Qué bien se ve desde las Arturas, ¿eh? Estoy aquí con los zapatos que me ha regalado mi Anne, que tenemos las dos los mismos zapatos, y tú pretendes que yo presente esto con el... Sí, pero vamos, que tampoco... Después de lo que haces tú cada día, Toño y Moreno, esto está chupado. Sí, lo primero que tengo que preguntarte, primero es, ¿cómo me muevo de aquí? A ver. Juan y Nacho, ¿estáis preparados con la cámara? ¿Los amaráis de la escena de Guppy Golper entregando el cheque en Goss? ¿Qué iba así? Pues no reíros, no reíros, espérate. Bueno, ¿cómo se anda a contar con él? Pues andando. Normal, ¿no? Andando. ¿Y si tienes la tarjeta a la mano? Pues tú vas caminando así, normal. Así. Sí, normal. 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 Pues muy bien. Pues muy bien. Saludos, corazones. Saludos, corazones. Pues muy bien, yo creo que muy bien. Has estado ensayando, has estado ensayando. Esto quiere un mérito. Mira, a ver, los que estáis entre el público, que estoy viendo además caras conocidas, los que estáis entre el público y los que estáis en casa, a que la señorita Moreno será a veces como un poquito bestia, porque es muy bruta hablando a veces, porque ella es muy directa, pero a que está muy guapa con tacones. Sí. Bueno, claro, pero si yo, a ver si tú te crees que yo no lo sé, que estiliza muchísimo, los tacones lo inventaron los hombres, eso está más claro que el agua, pero yo con esto no puedo saltar ni puedo pensar, pero lo voy a intentar. Mira, te lo voy a dedicar, ¿vale? Te lo voy a dedicar. Ya. Voy a tener todo el tiempo posible, lo voy a tener puesto. Yo creo que sí, a ver, que, bueno, un ratillo, no te digo todos los días. Bueno, lo voy a intentar. Pero yo sé que el objetivo de este programa no es ni mucho menos ir glamuroso, sino conseguir lo que hace falta, pero de vez en cuando tú también tienes que lucirte, que eres muy guapa, ¿no? Dime qué has sentido cogiendo los teléfonos arriba, que eso es lo que a mí me importa. Buah, es impresionante, no tengo, es que lo que diga es poco, porque imaginaos que coges el teléfono y dices, entre todos, dígame, y dices, hola, llamo para ayudar. Y gente que quiere y que da y que llama de corazón, que dice que lleva llamando tiempo. Y me hace creer en las personas, ¿no? En el ser humano. Y yo creo en ti. Y, bueno... Dame un besón. Ay, madre mía. Y vete con tu niña que viene por la tarde. Enhorabuena. Adiós. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la tele, que son 150 programas, pero que serán muchos más, Dios quiera. Que te dejo con los zapatos, que nos hacemos una foto para mandarla por ahí, las dos juntas, para colgarla y para que vean que habrá 150 más, por lo menos, ¿no? Escúchame, la próxima vez que me quieras hacer un regalo, me regala, por favor, un filete de tendera. Adiós. Guapa. Que vaya bien. Te quiero.